La Delegación de Limpieza tiene diferentes frentes abiertos con el fin de cubrir durante la época estival, periodo en el cual se triplica la población, la limpieza de todos los rincones del municipio. La Delegación de Limpieza tiene a todos sus efectivos en funcionamiento en un operativo de verano que tiene que cubrir todos los rincones del municipio y ofrecer servicio a una población que se triplica en esta época del año. En este caso, la limpieza de los edificios municipales, el posterior tratado de las vías públicas después de actividades programadas y elementos como fuentes, zonas de recreo o peatonales, están tratadas a conciencia para preservar la limpieza y la imagen. Según comentó la delegada de la citada área, Paqui López, el nuestro es un término turístico, por lo que en la época estival se reciben a miles de personas que eligen pasar sus vacaciones con nosotros. Esto nos hace tener que aumentar todos los medios con los que contamos, según concluyó la Edil.